Estas a punto de entrar al verdadero mundo del deporte, un espacio donde los detalles son lo más importante para ganar. Hasta tus oídos llegará una investigación única, un cuidadoso análisis y la información precisa sobre cada uno de tus equipos y deportistas favoritos. En la línea de juego, arranca en este momento con alerta. Todos tus sentidos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la línea de juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Hoy estamos completamente en vivo. Es jueves veintisiete de enero del año dos mil veintidós, cuando son las doce del día con tres minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través de la octava sports en el ciento siete punto tres de FM HD dos con más emociones. También a través de las diferentes plataformas digitales y sociales. En Facebook estamos en el Universal Deportes, en la octava sports, en máximo avance en la plataforma de YouTube, en Twitter y Twitch con en la línea de juego. Y hoy, como ustedes bien lo saben y como viene siendo una costumbre desde hace unos seis meses que arrancó la temporada del college y de la NFL, estaremos con el jueves especial de Ian Rountree, analizando y desmenuzando los partidos del fin de semana. Ya solamente nos quedan dos. Recuerden que la final de la conferencia americana va a través de esta señal de la octava sports en el ciento siete punto tres de FM, pero también vamos a analizar lo que puede ocurrir en ese partido y en el de la conferencia nacional. Les saludo a Juan Pablo Faril. Saludo con mucho gusto. Ian Rountree, ¿cómo estás, Ian? ¿Estás muteado, Ian? Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, gracias por la introducción. También a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos, de reunirse con nosotros aquí como cada jueves. Muy agradecido de que estén con nosotros, de que fueran parte de esta emisión. Y como bien lo mencionas, estamos acercándonos a la etapa final de la NFL. Ya únicamente nos quedan estos dos juegos como finales de campeonato, la nacional y la americana, obviamente, rumbo al Super Bowl y con una postemporada que sí, definitivamente lo analizaste tú la semana pasada en este mismo programa por los momios y por las líneas que se manejaban. Lo más cerrado que hemos visto en toda la historia. Me parece que así continuará la inercia para este fin de semana. Anticipamos hace una semana que se venía la ronda divisional más pareja en la historia y creo que hasta nos pasamos porque este de hecho lo señalamos, lo recordará, Sian, que si hubieran sido los cuatro visitantes los locales, ellos habrían sido favoritos. Incluso estaba la disyuntiva de que si Green Bay, a pesar de la temporada que tuvo, sería Underdog como visitante y sí, habría salido menos uno y medio. Y bueno, lo que ocurrió, sabemos que los equipos especiales son muy importantes, pero al final del día lo más trascendente es llevarse la victoria. Daniel Manjarres, ¿cómo andas? Buen día. ¿También andas muteado? No, tú no andas muteado, Manja, o sí. Ahí tenemos, no, no, tenemos un problema con tu micro, no te escuchas, no, no te escuchamos, pero bueno, ahorita retomamos comunicación con Daniel Manjarres, ya estaba conectado, pero sí tenía como un falso en su micrófono. Mientras tanto, los invitamos a que nos sintonicen a través de las diferentes frecuencias. A ver, ahora sí, Manja, ¿ya estás? No, 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 de plano no, este de plano no se puede. Bueno, a ver, vamos, Ian, antes de dar paso con Manja en lo que recupera su nivel de micrófono. Su audio. Y de pasar a los análisis. A ver, tú, tú habla, Manja, y si ya nos interrumpes es porque ya tienes tu micro al tiro. No, sigues sin tenerlo, sigue sin estar al tiro el micrófono de Daniel Manjarres. Ustedes disculpen, son, ahora sí que todo esto puede ocurrir al estar en un programa en vivo y más a larga distancia. Entonces, este. La tecnología no tiene honor. Exactamente, no tiene palabra la tecnología, nos andamos, este, y mira que hemos aguantado, ¿eh? Para todos estos vaivenes, se ha aguantado y se ha hecho bastante profesional, pero a ver, Ian, antes de pasar con los comentarios, y yo sé que esta pregunta también se la vamos a hacer a Daniel Manjarres. Mucho se ha especulado, hablado sobre el futuro de Tom Brady. Tú interrumpenos, Manja, y si ya. Ahora sí, a ver. Ahora sí. Ah, bueno, ahora sí los saludo, mi querido JP e Ian Roundtree. Siempre es un gusto estar los jueves platicando de puro fútbol americano, ya nos acostumbramos. Luego hasta nos regañan JP en la semana durante el programa que cuando empezamos a hablar de otros deportes, hasta nos regaña la gente de ya van a empezar a hablar de fútbol, ya van a empezar a hablar de esto. Oh, queremos que hablen de fútbol americano. Bueno, el día de hoy es puro fútbol americano, ¿no? Y hablando de las finales de conferencia que van a estar muy, pero muy buenas. Ahora, yo sí les quiero decir algo. No nos malacostumbremos, que está bien mal acostumbrarse a juegos de alto nivel como el fin de semana pasado, pero no esperemos que los juegos estén al mismo tope de adrenalina. Sí van a estar muy buenos, tal vez sí van a estar, obviamente son finales de conferencia, sí van a estar dramáticos, pero sí creo que para que le lleguen a lo del fin de semana anterior. Complicado. Es muy complicado, así que seamos realistas y no estemos ahí diciendo, ah, qué malos juegos, estuvieron mejor los de la división, los de la división estuvieron mejores que toda la historia, creo, ¿no? Entonces. Sí. Lo que veamos el fin de semana hay que disfrutarlo tal cual. Sí, ahora prácticamente hay mucha banda que quiere ahí todos los días, imagínate, ¿no? Muchas gracias. Porque quieren este, quieren, quieren hablar de fútbol americano, escuchar que se hable de fútbol. Ahora, este es el programa especial que vamos a tener de fútbol americano, porque no nada más vamos a analizar las finales de conferencia, vamos a analizar algunas otras propuestas que se han dado extra, ¿no? Campo, estamos hablando del futuro, de Tom Brady, de Aaron Rodgers, lo que puede ocurrir en el draft, todo esto encaminado de las tendencias, de las probabilidades, de las líneas de apuesta y también las proposiciones más atractivas para los jugadores en estos dos juegos que le quedan al fin de semana o que se van a disputar el fin de semana. Así que tenemos muchísimo de dónde cortar esta, a lo largo de esta hora de la NFL, pero antes de ir a mensajes, Manja, yo les hago la pregunta. Se ha especulado sobre lo de Aaron Rodgers, Tom Brady específicamente también de si se retiran o no. Así están las líneas para pronosticar en este momento en los casinos si se retira Tom Brady. A que sí paga más cuatrocientos, a que no menos mil, Aaron Rodgers a que sí paga más setecientos y a que no menos tres mil quinientos. Es decir, la gente y los casinos, los estadistas dicen que ninguno de los dos se va a retirar menos Aaron Rodgers, pero la pregunta que yo les hago, ¿se van a retirar estos dos? Mira, yo creo, Aaron Rodgers por supuesto que no. Lo de Rodgers creo que él sí es muy seguro que siga jugando, pero Tom Brady hace rato estaba leyendo una declaración que hizo y me dio la impresión que está como empezando a preparar el anuncio. Decía muchas cosas, que todo se acaba en la vida, ¿no? Y que palabras más, palabras menos y que también el jugar se iba a acabar en algún momento, ¿no? Que nada era eterno y entonces yo más bien dije, se me hace que este está como preparando, hoy se anuncia, hoy no, hoy lo hace oficial Big Ben, que se retira de la NFL, no, algo que ya sabíamos, pero que no se había hecho oficial, hoy ya anunció su retiro. Entonces lo de Brady sí me cuesta trabajo decir, no se retira, porque sí creo que más bien yo ya me empiezo a inclinar a que sí se va a retirar. Y lo de Aaron Rodgers, yo no creo. O sea, él sí estoy casi 99% seguro que no se retira. Sí que no. Ahora Ian, ¿tú cómo lo ves? Yo me inclino por un rotundo no para los dos. Yo no puedo ver a Tom Brady terminando su ilustre carrera de esta manera. Eso es lo que a mí me llama la atención. Yo creo que Tom Brady se retira o en la cúspide, alcanzando un título más de Super Bowl, que además otra vez no estuvo tan lejos, o sea, no es descabellado pensarlo. O con una derrota histórica en últimos segundos, muy cerca de lograrlo, pero con un cambio de guardia en su equipo, con un cambio de guardia, quizás en su ofensiva, en sus capacidades físicas, en sus capacidades atléticas. Para mí me cuesta mucho trabajo ver a un competidor del nivel de Tom Brady con una derrota, pues, con mucho sin sabor, digamos, ¿no? No estuvieron particularmente cerca hasta el final del juego de llevárselo, diciendo, ese fue el último juego que jamás jugaré. No, yo me inclino, como dice Manja, por un 99.9% de Rodgers que no y por un 98% de Brady que no. Ay, yo insisto, ¿eh? Si Tom Brady cuando se vaya a retirar, lo va a ser muy parecido a Derek Jeter, lo va a anunciar durante la temporada y va a ser testigo de homenajes. Sí, exacto. Y cada juego va a ser un homenaje. Cada juego, ¿no? O sea, Derek Jeter durante la temporada de su retiro, de su adiós, prácticamente a todos los estadios a donde fue, le rindieron un tributo, un homenaje. Eso sería lo mejor, ¿eh? Creo que eso tendría que ser para una temporada de despedida de Tom Brady. Porque yo sé que es distinto, pero, por ejemplo, Pelé cuántas veces no se retiró de la selección brasileña antes de hacerlo en definitiva, ¿no? En el 66 cuando eliminan a Brasil, la selección de Portugal llorando dice yo ya no vuelvo a jugar con Brasil. Y bueno, pues regresó para el 70, que se lo agradecemos realmente. La mejor selección de toda la historia, perdón. Pero, por ejemplo, Messi y hay otros grandes deportistas. Es el mismo Michael Jordan que nunca se quedó tan satisfecho de su propio retiro con los Chicago Bulls y decide malamente retornar tres, cuatro años después con Washington. Entonces, bueno, ahora... Se retira, Michael Jordan se retira en un mal momento mental, ¿no? Por lo de su papá y por lo de... No, bueno, ese fue su primer retiro. Ajá, en la primera vez, ¿no? Exactamente. Y la segunda fue porque él ya no veía cómo amarrar a Scottie Pippen y a Dennis Orman. Y de repente se vino el lockout, la huelga de jugadores, que no se fue toda la temporada, pero que sí acortó la campaña regular. Entonces, Jordan dijo, no, sabes qué, en lo que decide, no se sabe si va a jugarse esta temporada. Se retira, pero él mismo se queda con ese gusanito y regresa con el equipo de Washington. Con los Wizards. De acuerdo. Ajá, exactamente. Ahora, aquí están los momios. Ya vamos a leer los comentarios, ¿eh? ¿Dónde jugará Aaron Rodgers en 2022? Que esto es más creíble. Esto está bueno. Broncos. Oye, yo creo que ya con el anuncio de que el coordinador ofensivo de Green Bay llega a Broncos, este va, ya, ahora sí que ya pidió mano el equipo de Denver, ¿no? Para empezar a buscar a Aaron Rodgers y yo lo veo ahí. Yo lo veo en Denver. Yo también. Y saben también que durante ya varios años Aaron Rodgers ha expresado su interés real, su interés fuerte de regresar hacia la costa del oeste. Obviamente Denver está situado en Colorado, no es costa del oeste propiamente, pero sí es ya hacia el Midwest, ¿no? Sí es muy cerca. Hay que recordar que, bueno, tiene una novia en California. Él es orundio de California, de San Mateo. Estudió su high school y su universidad en la Universidad de Cali junto a Marshawn Lynch con los Golden Bears. Y digamos que para Aaron Rodgers es importante regresar a la costa del oeste y tener cierto poder de decisión, cierto poder en general. Uno, en cuanto a su decisión, que lo tiene enteramente. Y dos, en cuanto a cómo se construye el equipo al que llega, porque si no va a caer en una situación idéntica a la que tiene en Green Bay. Entonces, como bien mencionas, con la llegada de Nathaniel Hackett, como no, Head Coach de Broncos firmó esta mañana siendo su ex-coordenado ofensivo en Green Bay, creo que las piezas se alinean. Y es buen equipo Denver, ¿eh? A la ofensa. O sea, va a tener buenos receptores. Está Jerry Udy, está Tim Patrick, no está Cortland Sutton. O sea, creo que eso lo va a evaluar y también va a decir, bueno, aquí hay talento. Y si es una buena, aparte de que va a estar más cerca del Jopardi, cada vez se va acercando más al Jopardi, señor Aaron Rodgers. Y aparte, imagínense esto, cuántos equipos, no lo hemos mencionado, están a un buen pick del draft o a un buen coreback de ser protagonistas. Lo que vimos con los Bengals el año pasado, sotaneros de su división. Y lo hemos visto no nada más con los Bengals, con muchos otros equipos que de un año a otro, de ser últimos de su división, son líderes, son protagonistas. Quizá no les alcance para ya ser campeones del Super Bowl, porque ya ese es un peldaño donde muy pocos tienen acceso. Peyton Manning, Tom Brady, Rutlisberger, Aaron Rodgers, Joe Flacco, para mencionar, Padma Holmes, obviamente. Pero sí se vuelven contendientes. Entonces, los de Broncos de Denver, y si tú repasas, y eso es algo muy importante para cualquier deportista, el pasado de los Broncos de Denver retirando corebacks, tú dices, yo quiero estar ahí, ¿no? John Elway, Peyton Manning. O sea, ¿qué más quieres, no? Oh, y Aaron Rodgers, o sea, yo creo que Aaron Rodgers, al equipo que llegue, va a ser contendiente. Exacto. Sí, si no se va a ir a un plan de reconstrucción. De hecho, leí algunas declaraciones de él que dijo, en mí no existe la palabra reconstrucción, por si los Packers están pensando en algo similar. Pero bueno, vamos a leer comentarios y le damos a los análisis, Daniel Manjarres, porque ya hay banda que nos está escribiendo. Sí, porque Manuel Calle ya está ahí, nos dice que hoy se confirmó el adiós de Big Ben, de lo que ya estuvimos hablando. Le agradecemos que se conecte, como todos los días, al buen Manuel Calle. Indira Guzmán dice que... Saludos, gracias por la emisión especial. Gracias, Silvia. Con la excelencia y objetividad del señor Rountree, experiencia del señor Manjarres, una dupla genial, la mejor. Gracias, señor Faril, gracias a la producción. Muchas gracias, Indira Guzmán, por todas las porras. Exactamente, gracias por estar sintonizando la octava sports. Siempre. Y aquí, como yo siempre lo he dicho, yo conozco a estos monstruos desde hace varios años. Muchas gracias. Desde hace por lo menos unos ocho, nueve años, diez años, he tenido la fortuna de estar en televisión con ellos y nada más hay que darles la palabra. Ahora sí que ya ellos hacen la chamba. ¿Qué más tenemos, Manjarres? Oye, Charlie Franz nos dice, ya listo para escuchar a los expertos, saludos a todos los teams. Mira, este me gusta porque saluda al team JP, al team Rountree, al team Manjar, al Artur Power, al team Sebas, a todos los teams. Muy bien, Charlie Franz. Por acá, Juan Torres nos dice, buenas tardes, excelente jueves. Daniel Suárez nos dice, buenos días, campeones. Voy con los Bengals a cubrir y con los 49ers. Ahí está Daniel Suárez. Ahorita vamos a estar platicando de eso. Carlos Rossetti nos dice, saludos, listos para escuchar sus recomendaciones. Bienvenido nuevamente, Ian. Jesús Niebla. Él es el presidente honorario del Team Manja, pero los jueves es del Team Rountree. Dice, buenos días, equipos. Se nos viene en grandes finales de conferencias. Y vamos con el Team Rountree. Yonesi Varela dice, ¿qué onda, amigos? Saludos a romperla en los campeonatos de conferencia. Y arriba, mis chefs. Ahí está, buen Yonesi Varela. También por acá dice, India Guzmán, que el señor Francisco Daniel Manjarres use pizarrón y plumón. Anda así su Wi-Fi con un pingo travieso. Dice Jesús Niebla. O sea, que no hablaremos del tri. Yo esperaba el pick para hoy de Ian. Hoy fue a contra. No, no saben, ¿qué es eso? Eso fue ayer, eso fue ayer. No, y les tengo malas noticias. Se los juro que cuando dijo que íbamos a hablar del tri, lo primero que pensé fue en el grupo. Del Alex Loran. Del Alex Loran. No, ya después dijeron que juega hoy. Dije, ah, en la selección nación. O sea, perdido estoy. José Ramírez dice, saludos, buen día. Están muy parejos los equipos. No hay que descartar sorpresas como el fin de semana. Sí, siempre la sorpresa está presente en la NFL. José Luis Terrones dice, Brady, decide Giselle, no se hagan. Jesús Niebla dice. Nathaniel Hackett, ya es head coach de Denver. Ya lo estábamos mencionando. Y ponerle fichita que va para Denver, la segurola. Hablando de Aaron Rodgers. Picks ganadores. Dice, ayer retomaron los aciertos. ¿Qué les gusta para hoy en la NBA y en la NHL? Sí, empezamos a agarrar rachita otra vez de la buena. Y por acá, José Luis Terrones dice, Jordan, en la segunda fue por conflictos con el general manager, hablando de los retiros. Sí, que es muy buen documental. Bueno, la serie de Michael Jordan en Netflix. Sí, efectivamente. Muy bien. Had Last Dance, que también tiene que ver con lo de Jerry Krause, específicamente. Jerry Reinsorf, ¿no? Era el dueño y director general. Y de hecho, eran los mismos de los White Sox. Por eso es que Michael Jordan tiene la opción de jugar y hacer sus pininos con el equipo de los White Sox, porque prácticamente en ningún otro equipo de Grandes Ligas habría tenido esa opción, ¿no? Sinceramente. Oye, aquí hay algo. Aquí hay un dato interesante. Bueno, primero voy a leer el de Kaquin, que dice, hay que esperar la agencia libre. Quizás los 49ers se animen a ir por Rodgers y dejar a Garópolo. Pero Germán Piña nos dice, si Aaron Rodgers se va a Denver, ¿se iría a meter a la división de Mahomes, Herbert y Carr? No, yo no creo, dice, ¿eh? Está, está, está muy interesante. Eso también es algo que se toma en cuenta, pero aún así yo creo que sí, ¿eh? Estaría bueno esa división. Es un concepto súper interesante, pero tampoco tiene muchas más opciones. O sea, Aaron Rodgers. No hay muchos. Sí, no, no, no. Aaron Rodgers es un salón de la fama seguro. Y sí, seguramente hay 15 equipos en la NFL que cuando él llegase le abrirían las puertas. Hay muchos que por estar en un proceso con jugadores de corebacks en contrato de novato, le dirían que no, literalmente le dirían que no. O sea, ¿ustedes se imaginan, por ejemplo, que Arizona cambiaría a Kyler Murray por Aaron Rodgers? No. No. No, no. Ustedes se imaginan. O sea, exacto. No, y por el manejo del roster, porque Aaron Rodgers no cobra poquito. Sí. Bueno, y ya por último, Néstor Razo nos dice saludos. Él está en Ensenada. Dice, yo soy Tim Manja. Saludos al coach Néstor. Oscar Lozoyo Esparza dice, buena tarde. Una duda, caballeros. ¿Saben qué día se dan a conocer los MVP, mejores jugadores ofensivos? Y todo ese show, muchas gracias. Ahorita te la contestamos. Néstor Castillo Casco. En el NFL Honor, exactamente. Buenos días. Yo pienso que van a ganar los Bengals y los carneros. E Indira Guzmán nos dice, ya para terminar, señores Rontri y Manjarrés, juntos en narración, son inigualables. Tan buenos que ni feo sentí que perdieron mis Steelers la primera vez que los escuché. Pues ahí están los saludos. Sí, la verdad es que sí son muy buenos. No, y también Arturo Carlos. Fíjate que Arturo Carlos, yo tengo la oportunidad de narrar, narrar con él desde hace 12, 13 años. También, muy buena voz. De hecho, en aquel entonces, los narradores éramos Emilio León y un servidor. Y Arturo Carlos estaba en los comentarios. Y no sé por qué Emilio tuvo un imprevisto. Me tocó a mí todo el partido. Y, pues, vi que mi productor se distrajo un rato. Yo ya sabía la capacidad de Arturo y le dije, échate lo tuyo, me dejas en los comentarios. Tan es así que el productor no se dio cuenta, ¿no? No se había notado la diferencia. Y, bueno, Arturo ya es ahorita la voz. Oye, por cierto, a mí me tocó narrar el último partido de Big Ben y le dediqué unas palabras. Lo compartí en las redes sociales, ahora que lo transmitimos contra los Chiefs precisamente para el Octava Sports. Y al final le dediqué unas palabras hablando de su retiro. Lo pueden seguir en mi Twitter o en mi Instagram. Ahí está publicado. Digo, quitando el fanatismo, hasta se me puso la piel chinita de cuando lo estaba diciendo. Porque Big Ben es un grande, ¿no? Ah, sí, sin duda, sin duda. Por mucho que sea uno anti-Steelers, que no lo soy, pero bueno, muy muchos. No podemos ocultar ni negar la grandeza del Big Ben, ¿no? Ahora, ya estamos llegando al tiempo de irnos a la pausa, pero nos aguantamos tantito. A ver, rápidamente, Chiefs Bengals, ¿cómo están las líneas? Favorito, Kansas City, menos 7 como local. El resultado matemático dice que sí, ganarían los Chiefs, pero por 3 puntos. Es decir, el 60% de probabilidades de que gana, pero solamente el 36% de que cubre ese menos 7. ¿Cómo está la inversión en este momento del dinero apostador? Sabemos que la gran cantidad se viene el sábado, pero de lo que llevamos hasta el momento, el 84% está pronosticando a favor de los Bengals y el 65% con el under. Ian, ¿cómo ves este partido? Obviamente cerrado. Creo que Cincinnati es peligrosísimo, no tiene absolutamente nada que perder. Sorprendió a propios y extraños estas últimas semanas y su poderío ofensivo, específicamente a pesar de lo oportuna que es su defensa, los hace temidos en cualquier lado. O sea, no les vas a sacar 7, 10, 14, 13 puntos de ventaja. Me gusta para que Kansas City gane, pero me gusta para tomar a los Bengals. Es decir, que Kansas City no cubra esos 7 puntos y el juego sea más cerrado. A ver tú, Manja, ¿qué dices? Yo voy a diferir un poco. Fíjate, a pesar de que se enfrentaron en temporada apenas el 2 de enero y ganó Cincinnati 34-31, yo creo que Cincinnati está en el mismo nivel o no está muy lejos de ese nivel que estaban en ese juego. Pero los Chiefs sí están ya muy por encima del nivel que cuando enfrentaban a los Bengals. Entonces, yo creo que van a dar pelea, el equipo de Cincinnati va a estar muy bueno el juego, va a ser duelo de ofensivas, pero al final creo que la experiencia de los Chiefs y por supuesto el talento ya probado que tienen en Patrick Mahomes y en la parte ofensiva y en la parte del staff también, por supuesto que es importante, creo que van a ganarlo, van a terminar de resolverlo de una manera, no fácil, pero de una manera que me gusta para que cubran los Chiefs los 7 puntos que se le están dando en la línea. Sí creo que Kansas City está en un nivel más alto que los Bengals, los Bengals van a pelear, van a estar ahí tres cuartos del partido, probablemente tres cuartos y medio, pero al final Kansas City va a cubrir. Ahora, según las fórmulas que yo ocupo en ese sentido, tienen que ver tres aspectos fundamentales, lo hemos repetido, el matchup directo donde Bengals tiene ventaja, cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en contra de Chiefs, incluyendo el que dice Daniel Manjarrés, que se jugó prácticamente la penúltima semana de temporada regular, donde se vio muy bien, tanto uno como el otro, pero Bengals, Joe Burrow lanzó para más de 400 yardas, varios pases de anotación. Ahora, ¿cómo llegan? Los dos llegan en increíble momento. Bengals ganando partidos en los que no estaba pronosticado que lo hiciera. Chiefs ya son varios juegos que en los últimos minutos rescatan, y eso en nivel valor estadístico tiene muchísimo que ver. Pero nosotros nos vamos a ir a una pausa, estamos de regreso, no se vayan porque vamos a continuar con los análisis, proposiciones de jugadores y demás. Aquí estamos en la línea de juego. Loctava Sports te da más emociones. Continuamos, saludos, estamos en corte comercial a través del 107.3 de FMHD2, Loctava Sports, pero sí estamos en video, en streaming, a través de Facebook, en el Universal Deportes, en Loctava Sports, en la plataforma de YouTube de Máximo Avance, en Twitter, en Twitch, y también a través de Faresports. Faresports, pueden darle like ahí en Facebook, también están en Faresports.com para toda la gente y toda la banda que nos escucha y nos ve en Canadá. Ya están nerviosos también por lo del octagonal, son líderes de estos partidos, pero no vamos a hablar mucho del fútbol. Bueno, ya hablamos ayer bastante, entonces hoy toca el fútbol americano. Yo soy un experto. Lo que sí es que nuestro buen amigo Pepe de Betway nos mandó cuáles van a ser los boosts o los ultramomios de Betway, por si los quieren aprovechar. Ahí en los comentarios está el link para que abran su cuenta. Y es que, por ejemplo, si van a que Brasil, Argentina y México ganan hoy, los dos, los tres equipos ganan este partido, en lugar de pagarles más mil, les pagan más mil doscientos el momio. Y también si toman a México con las altas en un parley, les van a mejorar la cuota. Así que, aprovechenlo. En cuanto al fútbol americano en la NFL, hay dos promociones. Si tú eliges un equipo en Moneyline, es decir, si eliges a que Bengals gana, o que Kansas City gana a Bengals, por ejemplo, en resultado, y Kansas toma ventaja de diez puntos o más durante el partido. Y aunque pierda el final del juego, si tú fuiste con Kansas, cobras. Así que, son de las promociones que hay. A ver, Daniel Manjarrés, entonces, tú sí vas con los chips. Sí, a mí sí me gustan los chips para que cubran. Digo, creo que hasta ahí llegan los Bengals, y al final, la experiencia de Kansas City, es su tercera final de conferencia consecutiva. Sí. O sea, la experiencia en esas instancias del staff, que Andy Reid, Eric Biennemi, o sea, ya lo manejan, ya saben el escenario, ya saben cómo resolver los partidos, y la experiencia de los jugadores que se ha ido acumulando. Vimos a un Patrick Mahomes, solo para poner un ejemplo, el Patrick Mahomes que jugó el domingo pasado, no fue el Patrick Mahomes de la temporada, ni cerca. O sea, pero sabía el juego que estaba jugando, sabía lo que... ¿Sabes qué? Que iban a pasar a... O sea, que no play-offs vaya, y dijo, ahora sí te des cuando tengo que jugar. Desde finales de noviembre, Pat Mahomes comenzó a retomar su nivel. Creo que su peor momento de los chips se dio entre finales de octubre, principios de noviembre, que muchos ya dijeron, oye, no es posible lo que está ocurriendo con Kansas City, y hay quienes pensaban en dinastía. Y ahora sí que emulando al tri, ¿no? Al tri que se refería a Ian, que decía, se ve fácil, parece fácil, pero es difícil en realidad, ¿no? El llegar a tres finales de conferencia no son enchiladas. Sí, complicado. Yo también creo que no están atrasados en el mismo momento. Creo que Chips ha venido encrechendo de las últimas semanas, de poder hablar, a pesar de esa derrota en la antepenúltima jornada, ante los Bengals principalmente. Pero yo creo que esta mentalidad de no tener nada que perder, de poder arriesgar todo, de que nadie esperaba que estuvieras aquí, de que todo lo que hagas ya es extra, le va a permitir arriesgar un poquito más y acercarse en el marcador. Yo tampoco creo que, creo que hasta aquí llegan los Bengals, creo que este es el juego donde caen derrotados, pero me parece que pueden hacerlo competitivo hasta el final. Los Chips desde el año pasado nos acostumbraron a dos cosas. Entonces, ganan, no cubren. Cubrieron el domingo porque anotaron el touchdown en overtime, pero estuvieron muy cerca incluso de perder el juego. Entonces, no era un partido en el que realmente se viera que iban a cubrir, a pesar de que era una diferencia mínima. Yo estoy con esa tónica. Los Chips pasan, los Bengals cubren. Es algo que se ha dado durante las últimas dos temporadas, específicamente con Kansas City. Ahora, así están las proposiciones que tanto nos gustan. Del lado de, para este partido, el de Pat Mahomes, ahí están precisamente los Chips. ¿Qué te gusta, Ian? Tomando en cuenta que el over y under de touchdowns de él está en 2.5, de yardas 288.5. Puedes ser que te gusten las altas o bajas de cualquiera de estas, pero ¿cuáles te resultan las más atractivas o más fáciles de cumplir? Me parece, desde luego la de Pat Mahomes, porque creo que 288.5 yardas en un juego ofensivo no deben de ser problema para alcanzar. Y me resulta rara la de Clyde Edwards, el air de tan solo 37.5 yardas. Creo que Clyde Edwards, el air no es que vaya a tener un gran juego, pero me parece que va a estar alrededor de las 60, 70 yardas. Ay, a ver, a ver, Manja, ¿tú qué dices? Elige una de cada equipo, ¿no? ¿O qué te gusta? A mí, mira, me gusta, por parte de los Kansas City Chiefs, sí me gusta la parte de Pat Mahomes, las yardas, pero también me gusta el touchdown de Travis Kelsey, ¿eh? Creo que también es muy... Ajá, sí, el touchdown de Travis Kelsey creo que está claro. Cantado. Ajá, cantado. Y por parte de los Cincinnati Bengals, creo que también está cantada las más de 285 yardas y media de Joe Burrow. Esa está, pero... También cantadísima. Esa creo que va a ser un regalo, ¿no? Y si se pudiera dar otra, también me gusta lo de Jamar Chase, porque también va a pasar las 87 yardas y media. Sí, fácil. A mí me encantan esas dos. Bueno, nosotros ya es momento de regresar del corte comercial a través de la octava sports. Vamos a una pausa. Estamos de regreso. Esto es en la línea de juego. La octava sports te da más emociones. Continuamos a través del 107.3 de FM HD2, la octava sports con más emociones. Recuerden, a través de esta frecuencia, la final de la conferencia americana. Próximo domingo, 2 de la tarde, los Kansas City Chiefs en contra de los Cincinnati Bengals. Una rivalidad que no nos tiene muy acostumbrados, sobre todo en estas instancias de postemporada, específicamente por el caso de Cincinnati, pero que llegan inspirados. Ya analizamos parte del partido donde Ian Rountree y un servidor coinciden que los Chiefs pasan, pero que los Bengals tienen grandes oportunidades de cubrir. Daniel Manjarres dice que los Chiefs ganan y lo deben hacer por más de siete puntos, pero ahora estamos analizando las proposiciones que son muy particulares, muy atractivas, y estas son las principales de los jugadores. Padma Holmes. Yo digo que sí se van a dar las altas con Padma Holmes. Me gustan mucho las altas de Tyrek Hill, ¿no? 78.5. Y lo que más me agrada es del otro lado, ¿no? Ir, como decía Daniel Manjarresa, que Joe Burrow tiene más de 285 yardas cuando les lanzó apenas el 2 de enero 446 y 4 pases de anotación. Está muy cantado. Y después de lo que les hizo Gabriel a esta secundaria, Manja, pues pensar que llamar Chase puede hacer lo mismo, ¿no? Más de 200 yardas, por lo menos, o por lo menos más de 100. Eso y por la cantidad de veces que lo busca Joe Burrow, ¿no? Y sabes que también la capacidad de hacer jugadas grandes que tienen entre los dos. O sea, el 1 a 1, el identificar la cobertura 1 a 1, no, Burrow lo busca, pum, ¿no? Le tira en la vertical, en los postes. O sea, realmente las jugadas grandes las hace llamar Chase. Sí, estamos completamente de acuerdo. Tú, Ian, me parece que si tú, exacto, me parece que si además todos creemos que Cincinnati se va a ver abajo en el marcador sin importar la diferencia en puntos, pues obviamente van a tener que lanzar más y se amplían las posibilidades tanto de Burrow como de Jamar Chase. Sí, y también tomemos en cuenta que, bueno, Tyron Matthew está en el protocolo de conmoción, no practicó ayer miércoles. Se espera que el domingo se tome una decisión y hay optimismo en que sí podría estar. Pero, insisto, después de lo que padeció esta secundaria de los Chiefs en contra de su rival, de los Buffalo Bills, y específicamente del receptor principal, porque nosotros hace una semana dijimos, van a poner énfasis en determinado jugador. Bueno, ya vimos que lo de Jamar Chase va más allá de que si le pongas hasta doble cobertura. O sea, el tipo está inspirado, ¿no? Ahora sí que no nada más es las yardas cuando recibe, sino las que acumula después de la recepción. Mata. Sí, que eso también es algo que esta ofensiva en particular, la de los Bengals, tiene eso, ¿no? Con Tee Higgins, con Tyler Boyd, con Jamar Chase, que te están generando muchas yardas después de que cachan el balón. Tee Higgins es un excelente receptor. Tee Higgins, antes de la llegada de Jamar Chase y de que se convirtiera en la superestrella que hoy es, Tee Higgins era el receptor uno de este equipo. Sí. ¿No? O sea, realmente de la calidad que hay ahí en el cuerpo de receptores de los Bengals y lo que hacen, bueno, dicen los expertos que realmente el trabajo del receptor empieza después de cachar el balón, ¿no? Y es lo que hacen los receptores de los Bengals, generan muchas yardas. Sí, exacto, ¿no? Entonces, estamos completamente de acuerdo, creo que se ve muy cantado el over en esas dos proposiciones, la de Jamar Chase, la de Joe Burrow y también el caso de que se vuelva sobre todo los últimos minutos. Ya no les pregunté si les laten las altas y las bajas, que también son importantes. Están en 54.5. ¿Qué dicen? Muchos puntos más de 50, 55 o menos. Altas, 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 altas. Este partido me da la impresión de que si quieren, si se lo proponen los dos coordinadores ofensivos, pueden superar los 50 puntos cada equipo, ¿no? O sea, yo creo que parte de la estrategia va a ser, a ver, espérense, vamos a tratar de correr porque también no nos interesa anotar de inmediato para empezar a alcanzar nuestra defensa. Entonces, parte de la estrategia, yo creo que se van a dar muchos más puntos en la segunda mitad que en la primera. En la primera se van a ir más cautos, en la segunda si es donde van a llover, muy parecido a lo que ocurrió con el duelo de Kansas City en contra de Bills. Ahí están los números, las tendencias. sí, los números dicen que deben superar esos 54.5 puntos, pero ahorita lo que más se está invirtiendo en Las Vegas es a las bajas. Ahora, vamos con el otro partido. Ian, los Rams, favoritos menos 3.5. Esta abrió menos 4, ahora están favoritos menos 3.5 en contra de los 49ers. El resultado matemático, lo que las matemáticas dicen, es que Rams gana 24 a 21. Esto a pesar de que San Francisco sí le tiene tomada la medida, incluso el 9 de enero ganó en overtime como visitante, pero bueno, no había tanta premura por parte de los Rams. ¿Cómo ves este juego, Ian? Yo aquí revierto mi postura con el juego anterior. Creo que al ser un juego divisional, cierto, San Francisco gana ambos encuentramientos esta semana, perdón, esta temporada, y lo ha hecho constantemente. Recordad que son rivales divisionales de la NFC West que se conocen muy bien, que los head coaches trabajaron juntos en Washington cuando eran los Redskins, ahora el Washington Football Team, pero aún así veo a un equipo de Rams mucho más potente que también está tomando su paso hacia el final de la temporada, principio de la postemporada. Lo que le hicieron a Tampa Bay los primeros tres cuartos y medio fue impresionante de visita y si el señor que estaba sentado del otro lado no se llamara Tom Brady, si hubiera sido cualquier otro core de back en la NFL, eso se hubiera ampliado aún más. Entonces, a pesar de todo lo que estamos mencionando, yo creo que los Rams ganan, ganan convincentemente y cubren la línea. A ver, Maja. También coincido completamente a que los Rams van a cubrir la línea. Hay dos cosas que esta es la oportunidad que tiene el equipo de Los Ángeles para, una, quitarse la la jetatura del equipo de San Francisco sobre ellos. Seis victorias consecutivas tienen los Niners sobre los Rams. Entonces, esta es la oportunidad que les va a doler, es la revancha que estaban esperando. Y dos, es la oportunidad de su vida para Matthew Stafford de jugar un Super Bowl. Creo que esa no es la que no van a desaprovechar, esa es la que menos van a dejar pasar. Lleva a Matthew Stafford diez años en la liga o se pasó diez años en un equipo donde no tenía ninguna oportunidad. Hoy la tiene y cobijado por un gran equipo, por un gran rostro. Entonces, creo que eso es lo que van a aprovechar. Los Rams van a salir a jugar a todo el nivel que traen ahorita, a todo el crecimiento de estos players y le van a pasar por encima a San Francisco. Ojo, no quiero decir que San Francisco va a jugar mal ni nada, pero sí los Rams creo que van a salir muy, como dice Ian, con mucha potencia y van a cubrir esos menos tres y medio. Tienen muchas figuras el equipo de los Rams. Es el mejor rostro del NFL. Exactamente. Hombre por hombre es increíble. da la impresión de que esas individualidades empiezan a moldarse para ser un muy buen conjunto, ¿no? Y lo hacen a la hora buena, a la hora cero cuando hay que partir. Quizá lo que vimos en temporada regular sabemos que los 49ers le han ganado seis partidos de manera consecutiva a los Rams, ¿no? En los cuales promediaron 26 puntos por 18 en contra, pero da la impresión de que los Rams son los únicos que pueden autocastigarse, ¿no? Le ocurrió con San Francisco en temporada regular cuando iban con mucha ventaja al inicio y les ocurrió la semana pasada casi contra los bucaneros de Tampa Bay. Entonces, a mí me agrada mucho para ir con Rams a la primera mitad porque es un equipo que está cubriendo muy bien y está jugando muy bien. No sé si sea aspecto mental, físico, atlético que bajen un poco su rendimiento. También tiene que ver la cantidad de errores que tuvieron el domingo pasado que no son tan normales y veo a los Rams ganando y cubriendo ese menos tres y medio en contra de los 49ers. Ahora, yo les pregunto las proposiciones que les gustan, muchachos. Matt Stafford está en 280.5 yardas, altas o bajas, el touchdown está en uno y medio, Copper Cup 102 o del Beckham que han estado anotando del Beckham y Cam Akers. ¿De esto qué les gusta ahí en Runtree? A mí me gusta la de Cam Akers, el corredor que impresionante su rehabilitación, regresa de una ruptura del tendón de Aquiles y esas 56 yardas, 57 yardas se me hacen realmente fáciles de tomar. Creo que además el fuerte de la defensiva de San Francisco que obviamente es su frontal, se especializa más en la presión al quarterback que a detener a los corredores. Me gusta la de Cam Akers. ¿A ti, Manja? A mí, en primer lugar me gusta la de Stafford, la de 280 yardas, también teniendo a Cooper Cobb, Odell Beckham, a Tyler Higby, inclusive a a Cam Akers, a Van Zeeferson que también, inclusive te digo a Cam Akers que también lo busca mucho en escapes y en plan, creo que las 280 yardas de Stafford están también ahí fácil para que para que la rompan y en segunda opción el touchdown de Cooper Cobb me gusta. Sí, también lo de Cooper Cobb a mí me encanta mucho. No veo tanto a Odell Beckham, creo que sí lo van a cuidar un poquito más. Lo de Cooper Cobb creo que no hay forma de pararlo, controlarlo, mermarlo, es tratar de que te haga la menor cantidad de daño, pero no lo vas a poder contener. Y el caso de Jimmy Garoppolo a mí me gustan las bajas. Creo que no le va a lanzar tanto a esta defensa de los Rams. Ahí sí se va a topar con pared Jimmy Garoppolo. Recuerden que las proposiciones puede uno pronosticar a las altas o a las bajas. Las de Jimmy G están en 280,5. Entonces, yo ahí lo veo como para las bajas. Ahora, ¿se le van a dar las altas o las bajas en este partido? A mí también me gustan las bajas de Jimmy G. La verdad es que creo que la defensiva de los Rams también, esos impresionantes frontales, empezando por el mejor jugador defensivo de la NFL y desde luego con Jalen Ramsey. A pesar de conocerse muy bien estos equipos, insistimos, son de la misma división, creo que es bajas para Garoppolo. Pero en ese caso de estos jugadores, a mí los que me gustan son las de George Kittle. Apenas arriba de las 52 yardas lo marcan. Yo creo que George Kittle es no solo un extraordinario jugador, sino uno de esos de esas válvulas de seguridad, una de esas mantas de seguridad que tienen los corebacks, en el caso de Jimmy G específicamente, y creo que 52 yardas en este juego para George Kittle van a ser sobrepasadas fácilmente. ¿Sabes que sería muy buena también, Manja, la de las capturas de coreback, tanto en la americana como en la nacional? Porque creo que sí va a haber muchas capturas de coreback. Sí, va a haber muchas capturas, oye, va a estar Aaron Donald encima, Von Miller, Leonard Floyd, o sea, van a estar ahí encima de Jimmy Garoppolo porque saben que si le están haciendo mosca, le están pegando, lo están presionando, Jimmy G no va a hacer nada. Y del otro lado, pues Nick Bousa también va a tratar con Amstead, también ahí van a tratar de estar encima de Stafford para que no esté tranquilo, esa sería buena. Sí, pues no sé si tengamos comentarios de la banda, Daniel Manjarres, antes de pasar a otras cuestiones que tienen que ver con el draft. Sí, nos empiezan a dar algunas opciones de qué jugar, Jesús Niebla nos dice, Kansas City a ganar y over de 52, está en más 110, facilito el pick, creo que sí, me gusta, me gusta ese. Dice también también nos dice que nos dice que gracias señor Farid por no hablar de soccer, aunque puede felicitar a Checo Pérez por su cumpleaños o citar el homenaje de NBA ayer para Kobe Bryant de su segundo aniversario luctuoso de Kobe. De Kobe Bryant, sí. Jesús Niebla dice, hasta por menos nueve Kansas City en más 108, creo que será una paliza y hay que ser realistas por Tannehill, los Bengals están aquí, Yones y Varela en todos los juegos de playoffs han cubierto este año. También por acá nos dice Jorick McKinnon anota en cualquier momento, paga más 150, los Chiefs usan a todos sus piezas, el juego pasado anotó Byron Pringle, Nicole Hartman, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, y Tarek Hill. Esta semana es de McKinnon, este McKinnon que la postemporada ha sido para él, lo ha hecho muy bien. Sí, sí, sí. Luis Alberto Ruiz Vázquez que es aficionado de los Niners, dice saludos y vengan mis 49ers, ahí está. Y para el juego de los Rams, nos dice Jesús Niebla, Rams menos seis y medio está en más 120, debe ganarlo sin complicaciones, todos sus juegos llevan mucha ventaja y los alcanzaban. Creo que McVay ya aprendió la lección y por último Indira Gutiérrez, pero los Rams jugaron contra Tom Brady, no es cualquiera el punto que casi le saca el partido y bueno, San Francisco tiene a Jimmy Garópolo y Anahel González, Anahel González nos dice, por fin los puedo ver, pues qué bueno mi querida Anahel González de lo que te estabas perdiendo. Sí, Manja vive del rostro, entonces este, ya ya ni yo, ya, ya la verdad. No, ya estamos del otro lado, sí. Ya estamos, ya, ahora sí ya casados, ya. Ya vamos a la casada. No, pero qué bueno que sea la primera vez que nos puede observar, ¿no? Que al menos nos había estado siguiendo en otras formas y ahora, sí, ahora tiene la oportunidad de acompañarnos por aquí. Sí, yo soy soltero, ¿eh? La banda que nos quiere comentar donde podemos leer los comentarios específicamente están en la plataforma de YouTube de Máximo Avance, ahí nos llegan, porque, por ejemplo, ayer Enrique Veas, yo porque lo vi monitoreándolo, pero nos comentó en la de la octava sports y qué bueno que lo hagan en la del Universal, en la octava sports, en demás, pero el sistema de producción solamente nos permite colocar los comentarios que nos dejan a través de la cuenta de YouTube de Máximo Avance o de Facebook de Máximo Avance. A ver, Manja, a ver, Ian, yo sé que ahorita estamos embobados con lo que viene de las finales de conferencia, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad. Los momios para la primera selección global, así están. Hutchinson, ¿tú crees que sí va primero? Está más 170, Thibodeau está más 260, Neil, hay dos tacles ofensivos, Kenny Pickett, ese quarterback mejor rankeado, ¿cómo ves que va a ser el draft? Sabemos que todavía faltan algunos meses, pero de lo que tú has visto y de lo que sabes que eres un especialista, ¿cómo lo ves? No se preocupen, en esto sí le damos a todo. Primero, los tres jugadores con mayores calificaciones son las dos alas defensivas, los dos edge rushers, los defensive end y el tackle ofensivo, que son Aidan Hutchinson, Kevin Thibodeau y Evan Neil, los tres que aparecen ahí con los momios que mencionó Juan Pablo. Sería una extraordinaria sorpresa que fuera Evan Neil en la primera selección, la verdad es que las calificaciones marcan a las dos alas defensivas, a los dos edge players como jugadores más probables. Ahora, si es cuestión de gustos totalmente y una cosa importante es Jacksonville, que tiene en la primera selección, ni siquiera tiene todavía head coach. Gran parte de lo que un head coach tiene que imponer es la cultura de un equipo. Entonces, es difícil aventurarse en este momento a decir determinado, si no tiene a un head coach, ¿qué tipo de jugador querría? Digamos que Hutchinson es la realidad, Hutchinson es un jugador que sabes perfectamente que te está dando y tiene un carácter impecable y Kevon Thibodeau es la proyección, es el talento incomparable que tiene, puede llegar a ser un Miles Garrett, puede llegar a ser de verdad un líder saqueador de la NFL para su segundo año. Entonces, creo que es, ¿quieres proyección o quieres algo más seguro? ¿Cuántos años tiene el nuevo head coach de Jacksonville? ¿Puede desarrollar jugadores como Kevon Thibodeau o tiene un contrato de cuatro años que sabemos que una gran cantidad de veces solo se juegan tres y los despiden? Tendrías que ir por alguien más seguro. Hay una serie de factores importantes ahora específicamente y sin tomar en cuenta el head coach de Jacksonville, la defensiva que había estado jugando Jacksonville hasta este momento utilizaría mejor a un jugador como Kevon Thibodeau que como Aidan Hutchinson por sus capacidades físicas y atléticas. Yo me inclino a pensar que va a ser Kevon Thibodeau. ¡Ay! Mira, qué buena explicación. A ver, tú, Manja, ¿qué dices? También, también coincido, creo que, y coincido también en el aspecto del físico, ¿no? Como atleta, creo que hoy es mejor atleta y tiene mayor proyección que Kevon Thibodeau. Aparte de que creo que a Hutchinson ¡Oye, nuestro amigo! Nuestro amigo Kevon, por supuesto. Ya que lo estén seleccionando ya como primer pick, vamos a... Ponemos nuestras fotos con él. Claro, a poner nuestras fotos con él en redes. Y aparte, creo que a Hutchinson le puede jugar en contra que fue exhibido, ¿eh? Sí. En el tazón. Creo que fue dominado, ¿no? Por su némesis. Ajá, por su némesis desde el high school, como Ian bien nos lo ha dicho. Y entonces, eso creo que le puede jugar ahí en contra porque, pues obviamente, las vulnerabilidades salieron al descubierto, ¿no? Los puntos débiles de Hutchinson y por eso también creo que Kevon Thibodeau será el primer pick. Para lo que no estén relacionados, hace muchos años Kevon Thibodeau vino a jugar a la Ciudad de México. Ian y Manja estuvieron como parte del equipo de Máximo Avance, narraron ese partido e Ian lo anticipó desde hace muchos años. Dijo, él va a ser la primera selección global del draft y va a ser una superestrella. Y estamos hablando de que hace... ¿Hace cuánto fue? ¿Cuatro años, más o menos? Cuatro, claro. Cuatro. O sea, a ese nivel esta de proyección, Ian, literal, le pueden consultar de cualquier prospecto y de su pasado desde... ¿Qué les gusta? Casi casi la primaria, el kinder y les va a contestar. ¿No? Entonces, bueno, pues así está la situación. Ya no vamos a ir con lo de quién será el próximo head coach de Texans porque ya el tiempo nos está alcanzando, pero creo que fue un muy buen programa. Solamente, Manja, como un plus porque ayer nos fue bien en el pick homologado de NBA que dimos a los Grizzlies de Memphis, los Warriors hoy se enfrentan a los Timberwolves de Minnesota porque luego hay mucha gente que nos dice pero ni siquiera diste un pronóstico para hoy. Bueno, pues dimos para el fin de semana pero ¿qué te gusta, Manja, para este partido de NBA que hoy solamente hay dos programados, Clippers, Lakers y este? Sí, me gusta que los Warriors empiezan a entrar otra vez en ese mood, empieza de equipo contendiente, de equipo dominante y me gusta para que cubran la línea de menos seis, también el over creo que se va a dar de 229, el equipo de los Timberwolves también está jugando sin miedo, Carl Anthony Towns está jugando muy bien y creo que va a ser un buen partido pero los Warriors van a cubrir el menos seis y se va a dar las altas. Carl Anthony Towns ya empieza a sonar para MVP por lo menos en algunas proyecciones. Lo está haciendo muy bien. La desventaja de Anthony Towns es que juegan los Timberwolves de Minas. Sí. Exacto. Oigan, me voy a tomar una atribución que no me compete pero ya viene también el March Madness ya estamos a punto de llegar a febrero y ahí sí hay que entrarle con todo también. Ahí nos quedamos, ahí Manka se quedó a un pick de hacer el bracket perfecto. Sí. Estuvo bueno el año pasado. Ya viene el March Madness. Ya viene. Y sabes que nos fue muy bien en general, sí le pegamos a casi todo, la final fue la que nos falló y por eso siempre nos quedamos con esa última final donde se despacharon, Baylor se despachó a Gonzaga, ¿no? A Gonzaga, sí. Y Gonzaga, sus cuatro titulares o cuatro de sus titulares ya están en la NBA a ese grado. A ver, yo también voy contigo, coincido contigo, Manja, Warriors Golden State deben ganar y deben ganar por más de seis puntos por más que ya se enfrentaron hace poco y ganó Minnesota, no jugó ese partido Stephen Curry y también Minnesota está jugando bien. Creo que las altas se pueden dar pero lo que más me gusta es que Golden State, Minnesota tiene récord negativo de visita, Golden State es de los mejores equipos jugando el local y vimos lo que fue capaz de hacer en contra de Mavericks Dallas donde los borraron. Rápidamente, el all-in Ian Rountree, tus cuatro mejores pronósticos para este fin de semana puede tomar ganar puede tomar ganador del partido, handicap, altas o bajas o proposición de algún jugador. Las proposiciones me encantaron el día de hoy, creo que Joe Burrow y esas 288 yardas las va a superar por muchísimo, me quedo obviamente con la victoria de los Chiefs pero no creo que cubran, esos son mis dos primeros dos ins, me quedo también con las altas de ese juego, creo que podrían habernos puesto 100 puntos y iban a llegar y me voy a quedar con la victoria de los Rams que como ya decía Manja no está cantada del todo porque llevan seis derrotas consecutivas contra San Francisco pero esta es la de la revancha, esta es la buena, los Rams cubren, esos son mis cuatro para el all-in. A ver tú Manja, ¿qué eliges? A mí de props me gusta me voy a decidir rápido, las dos más 280 yardas y medio de Matt Stafford, creo que el over lo van a lo van a lo van a cubrir sin ningún problema y también me gusta el touchdown de de Jamar Chase, me gusta también el touchdown de Jamar Chase, las 280 de Matt Stafford, las más 52 yardas de George Kirol, creo que también eso es esta esa está fácil y las más de 285 yardas y media de Joe Burrow. Ándale, ahí está, bueno, yo me voy también, me voy con el touchdown de Cooper Cup, está a menos 125, me encanta, me voy con las saltas de Joe Burrow que están en 288.5, las saltas de Pat Mahomes que están en 288.5 y me voy con las saltas del partido entre Chiefs y Bengals que están en 54.5. ¿Ese no fue pico homologado o le faltó también? Ese fue pico homologado creo, el poder del pico homologado insistimos, nos ha ido bastante bien cuando damos el pico entre todos, llegamos a un común acuerdo. Gracias Ian Roundtree, buena suerte, éxito este fin de semana. Muchas gracias, abrazo Manja, un gustazo estar aquí contigo de nuevo. Gracias JP. Como siempre Ian, como siempre Ian JP, nos vemos mañana y saludos al Team Manja. nos vemos mañana, gracias a nombre de todo el equipo de producción encabezado por Jordan Tavares en la octava, por Grecia Paul con nosotros en Máximo Avance. Yo soy Juan Pablo Faril, hasta mañana. Lo clave sports te da más emociones. Máximo Avance Gracias.